Ya, bueno, este... Empezamos pues acá con la clase de estampado, ¿no? Vamos a ir paso por paso de lo que es cómo preparar la... Hola. ¿Qué tal, Robi? Este, bueno, te saludo, Kike. Acá, bueno, en tu casa, acá, compañía de Lucho. Y entonces, este... ¿Qué pasó? Se había movido, yo ahora sí ya. Ya, vamos a empezar con este curso así, de una manera así, digamos... Básica, ¿no? Básica, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Lo cual va, este, cómo se prepara.